Bueno, lo primero es la vinculación. Que no se te vayan, que no se te pierdan. Una mente ocupada es una mente saludable. En la administración de Maru Campos, la verdad, me tocó que nos haya molteado mucho a ver, que nos ayuden. Pero aún así, como yo le digo a la maestra, les agradezco muchísimo el apoyo y toda la asistencia, pero necesitamos que esto no sea nomás de ustedes. Necesitan poner un sistema, que ese sistema siga hacia adelante. Porque cuando ustedes se vayan, va a venir una administración que no va a ayudar. Y ahí, cuello a los entrenadores. Y yo pienso que es del municipio para afuera. Porque primero Chihuahua, y luego Chihuahua, y luego después Chihuahua. Yo lo veo así, al menos esos son mis dos centavos en cuanto al ser entrenador, alto rendimiento. Y darle oportunidad a todos los entrenadores, porque veo que hay entrenadores que son muy buenos para formar niños. Otros para, yo le llamo Escuela de Formación, bueno, Captación, Formación, Desarrollo, Alto Rendimiento, Profesionalismo. Esa es la escuela de Nicolás Torres. ¿Qué te puedo decir de los Juegos Panamericanos de Lima? Llevé un atleta que ganó medalla de bronce, que no nada para Chihuahua, que se llama Miguel de Lara. Llevé un atleta de Chihuahua, que se llama Bianca Beliza Rodríguez, que de todas maneras, aunque no ganó medalla, es la mejor ranqueada de México, de la natación, de México hombres y mujeres, siendo la treciava del mundo. El empezar a hacer alguna actividad física, sino darle el seguimiento para tener más, como decía Nicolás, más biancas en todos los deportes. Poder destacar esto, si las instituciones, los gobiernos no lo promueven, empezar a hacerlo nosotros, nosotros poner nuestro granito de arena, empezar a comunicarnos con todos, empezar a tocar esas puertas y si la puerta ya está abierta, empezar a utilizarla. ¿Para qué? Para que Chihuahua crezca en el deporte. Pero ahorita sí lo básico para poder crecer como deporte, pienso, es no desertar. Que los papás nos apoyen mucho en esa parte, que como maestros seamos conscientes de si no, alguien no puede pagarte la cuota completa, pues bécalo. Al final de cuentas, como decía el internet, ya no te cuesta, ya estás usando por uno, estás usando por 30. Promover masividad. De nosotros, si alguien está interesado, los maestros de karate estamos dispuestos a hacer esas ofertas, promociones. Estamos todos en la plataforma de Zoom, en Facebook Live. Nos interesa crear más gente que esté practicando deporte. ¿Para qué? Para evitar sobre todo lo muy triste, los suicidios, la depresión en los muchachos, el que estén ansiosos, el ocio. A nosotros, dentro del Comité Municipal de Atletismo, al cual yo presido, siempre hemos sido muy optimistas y siempre formamos un serial de carreras apoyadas por el Instituto del Deporte del Municipio. E incluso, pues, es el atractivo principal porque nos ayuda a becar a los mejores corredores de 14 a 19 años. Nuestros proyectos de atletismo, por lo regular, empiezan en abril. En el caso dado de un servidor, pues, yo soy impulsor deportivo. Primeramente, la palabra es abierta, ¿verdad? Puesto que no nomás es la organización de los eventos deportivos de carreras pedestres, de manera privada, ¿verdad? Como un trabajo, como un negocio, si lo quieren hacer ver también así. Pero también entra el cooperar con otros eventos. Están también los de carácter altruista, que desarrollamos para atletas con cáncer, atletas con coxia cerebelosa. Hemos tenido diversas formas de incentivar, ¿verdad?, eventos deportivos, también desde el punto de vista altruista. Me tocó hacer canchas, pero hacerlas en la tierra, pintar la rayita del voleibol, poner unos aros ahí para el básquetbol. Tuvimos que entrarle a la danza, a todo. Entonces, desde ahí vengo yo acarreando todo esto. Yo tengo 15 años de jubilado y seguí, ya que me ubiqué aquí en Chihuahua, aquí, porque era estar en todos los municipios. Pero ya que vivo aquí en Chihuahua, empecé a promover aquí mismo en mi colonia, en las colonias donde me ha tocado. Y hablamos del deporte, no hablo del fútbol, no hablo del béisbol, no. De todo, en general. Ahorita decían ellos de que sí, pues es que hablar de alto rendimiento y todo, pues claro que se tiene que tener la infraestructura. Pero en el nivel de nosotros, como promotores deportivos, lo que más nos encargan, pues es que la gente conviva. Para mí, para mí, es la sana recreación. Que los padres de familia exactamente se den cuenta dónde están sus hijos. Porque ya salir aquí, a la periferia, y aquí hablo de la Diego Lucero, Tierra y Libertad, Nuevo Paraíso, de las colonias aquí aledañas. El que vengan los muchachos y participen, practiquen su deporte, ya que se olviden un rato. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo miramos la situación con la violencia? ¿Qué es lo que se trata para nosotros? Y el Instituto nos lo dice cada rato. Participe, que participe la gente. Y ya hemos visto que poco a poco, el Instituto del Deporte, con la presidencia municipal, pues están creciendo, creciendo las infraestructuras deportivas. Y miramos nosotros como promotores deportivos el interés que existe por sacar adelante toda la comunidad.